yo lo marie yo lo marie yo lo marie mira David mira David mira David mira atrás mira ahí donde que es mira que es mira que es mira que es para que se vea mejor para que se vea mejor me pones la segunda me pones la segunda te digo que me lo suelte te digo que me lo suelte le pones y volante para abajo vale que no va a ser falso pero para que sepas que es lo que hay que hacer ahí a ver a ver a ver vamos 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 muchas no pues está vamos vamos he disparlifting Gracias por ver el video.